¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy grabando un video de Álvaro Soler, de mi músico cubano. Papi, antes mi músico Álvaro Soler vivía en Cuba, en La Habana, Cuba. Antes era cubano, ahora es español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé que solo Sé que yo no soy yo Y yo me mira Sofía Sin tu mirada Sin tu mirada Sofía